hola hola amigos bienvenidos a otro vídeo más de chapinas trabajadoras pues como siempre mi cuñada pues se llama mi hermano para qué estás entubando eso ya para el corredor ya para el corredor, ya está lo otro, ya pusieron uno ya, ya lo enllenaron ya ay así es amigos, miren ya todos en la mimo, ahí van a ver el otro vídeo de un trabajador chapino bien vamos a ver la lámina sí, poner la madera de aquí para allá ah, sí, para la regla cierto, cierto, cierto cierto, cierto cierto chaparro cierto chaparro cierto no, la rosmelita ha dormido todavía no hay una está buena para dar ya la arena para acá yo creo que lo vamos a hacer más tarde sí, porque es para desocupar un poquito ahí y ahorita hay espacio para tirar para acá, ¿ves? cabalos yo sí bastante agua, ¿eh? ¿dónde? ¿qué piedra? piedras grandes yo sí, échale piedra ahí ok, mirá aquí adiós 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 ¿está cerca al agua ahí, vos? ¿está cerca por todo el agua que se ha consumido, vos? yo pensé que para hacer el pozo estaba bueno ahí vos, está alto también si, yo, se lo que hice sí, porque que iba a poner la bomba ya yo ahí iba a poner la bomba ya para jalar agua, vos ¿só? sos loco, ¿será? esto es loco, ¿será? ¿qué es loco? adiós no es loco Esos pasos de bloc chiquitos, de esos ve que están allí. Allá adentra vas a hacer pasos de bloc también, debes ir a traer adentra a mi mami. Bueno amigos, estamos rellenando entonces ya el hoyo. Ya le estamos rellenando el hoyo a mi hermano. A mis amigos, pues miren que lo de la salsa se hace aquí. Exageradamente se hace demasiado loba. Está bueno por una camionada de tierra, va ustedes lastimosamente pues algún día hijo Pepito. Ahí se mira mejor. Vamos a darle a llamar a todos los vecinos para una camionada de tierra blanca. Sería bueno va vos de tierra blanca, va y rellenar todo aquí va. No, ya cuando se quita esa arena digo que ya se va a ir toda el agua para allá. Ya no se va a poner ni yo lo que quiero es ir para que la gente que viene a comprar ahí conmigo pase por ahí. Va usted no que como patean lodo, yo quisiera ahí rellenar pero como ahí algún día. Si compra la camionada de tierra blanca podemos echar un poco ahí para rellenar. Ajá, porque también hay en el puro corredor, mira enfrente le cae el gran charcal, tiene que rellenar ahí. Tiene que rellenar. Sí, ahí, espera. Ya no. Ya está mi señor. Mi hijo anda a desgachar a ver. Sí. Ahí está la melisa. ¡Meli! Vamos. Ya te voy a poner un poquito. Vamos. Ya no pierdas. Vamos a quitar el tarna de ahí para que pase esa agua. Pero es de rellenar ahí para que se quede bien chulo. Ahí está todo terreno mi coña, siempre trabajadora. ¿A todo terreno? Véale, hace todo terreno. Es carpintera y albañela. Cabal. Ya se fue una bolsa de cemento en los dos joyas y solo un pilar. ¿Amigo? Acá se va a llevar bolsa y media vos, sola y eso. ¿Sola y eso? Sola y eso se va a llevar bolsa y media, amigos. Y ustedes pueden ver ahí y observar. Entonces ahí está pues mi hermano, pues, así nivelándolo. A los recolgados están las gallinas. Entonces, amigos, espero que les guste ver cómo trabaja mi hermano, mi hermano. Mi bendición es para todos a los que miran nuestros videos. Adiós. ¡Gracias!